Continuamos en Expo Activa Nacional una nueva visita a Marco Natural y a Marcos Gotero, su principal para hablar un poco de toda la variadísima oferta que ha presentado otra vez la empresa en la muestra. Buen día, ¿qué tal? Muchas gracias por venir otra vez otro año. Sí, estamos con el mismo stand que el año pasado, con la misma superficie, con todas las marcas nuevamente, apostando fuerte a esta Expo Activa, y muy contentos con el resultado, la verdad que nos sorprendió el positivismo de la gente y el interés por nuestros productos. Parece que el año negativo ya pasó. Sí, ojalá, ojalá. No, el ánimo es otro, claramente el ánimo es otro, la cosecha va a ser muy grande, si no pasa nada, como decimos en el rubro, si no hay algún evento extraño climático, esperemos que se confirme lo que parece una cosecha muy buena, que va a dar un alivio muy grande a un sector que está muy golpeado, pero vamos arriba. Un sector que además solo necesita una buena zafra para recuperar el ánimo y comenzar otra vez a invertir, ya que la herramienta es fundamental para salir adelante, ¿no? No, claramente, sí, al productor uruguayo le gusta estar bien armado en cuanto a maquinaria, en cuanto a herramientas para trabajar eficientemente, lo necesita, necesita ser eficiente, necesita cada vez más estar con herramientas con alta tecnología, aprovechar insumos, aprovechar capital humano, mano de obra, tiempos, las ventanas de siembra, de fertilización, de trabajo son cada vez menores y cada vez el rubro está más exigente, tiene que compensar todo el costo productivo que tenemos, todo el costo de producir que tiene el país, tiene que compensarlo con una eficiencia máxima y, bueno, con relaciones costo-beneficio de productos que le cierren a la ecuación. A eso nos dedicamos nosotros, a encontrar soluciones para el productor, para ayudarlo a estar siempre cerca de la frontera tecnológica o con servicios o soluciones que sirvan a su bolsillo. Se ha afianzado la tendencia de que la ganadería y la agricultura cada vez más van de la mano y en ese sentido, Marco Natural ha incorporado elementos que tienen mucho que ver con eso precisamente, los mixers, los transportadores de granos, en fin, una cantidad de elementos que demuestran precisamente esa tendencia. Sí, sí, hemos visto obviamente un crecimiento en lo que son encierros de ganado que le ayudan al productor a darle un valor a sus granos, hay una compatibilidad entre los dos procesos que es interesante y nosotros estamos acercando al productor una solución muy buena en cuanto a, bueno, obviamente toda la línea de mixers de Comofra que tú haces referencia con productos que son extremadamente robustos, de muy buena calidad y confiabilidad. Y además estamos presentando, que ya la presentamos el año pasado, pero ahora seguimos con el desarrollo y la apuesta por las palas cargadoras Hanama para trabajar con estos mixers o con cualquier mixer obviamente, que le brindan al productor una solución muy buena en cuanto a costos, tiene una relación costo-beneficio muy buena en cuanto al volumen de carga del balde y el consumo, o sea, asociado una pala de un metro de balde con un consumo de un motor de 60 HP, eso hace que la ecuación sea muy rentable. Y con un sistema hidráulico que hemos estado mirando y que es muy bueno, sólido y complejo porque esos sistemas hidráulicos están en prácticamente todos los movimientos de la máquina, ¿no? No, sí, en realidad la máquina de complejidad tiene muy poco, es una máquina que resalta por su simpleza. El circuito hidráulico es muy confiable, vienen con convertidor de marcha, es una máquina que creo que comparándola con lo que se usa hasta ahora acá, que es el tractorcito con pala, te ganas mucho en eficiencia. Generalmente el tractor con pala, el productor lo asocia a una diversidad de funciones, cuando empieza a ser un poco más intensivo el trabajo del mixer o del encierro, empieza a crecer, empieza a quedar exclusivamente para cargar el mixer y estás desaprovechando capital, un tractor para tener una pala de un metro de balde necesita mucho más HP, necesita un consumo mayor, un capital invertido mayor, castigas los ejes, la palita te soluciona ese trabajo. Y en cualquiera de sus dos modelos una cabina muy confortable para el operador, ¿se nota? Tiene una cabina confortable, son 4 modelos de Hanomag y después tenemos toda la línea Michigan también de palas cargadoras más grandes de hasta 4 toneladas. Hemos tenido muy buenos resultados y muy buenas situaciones en el público el año pasado. Bueno, y las ya clásicas sembradoras agrometal. Sí, 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 por suerte sí, seguimos con agrometal al firme. Estamos presentando este año la APX, la plantadora agrometal con sistema de transporte plegable que te quedan 3,50 metros de ancho de transporte, una máquina que tiene un ancho de trabajo de 11,30 metros, con fertilización, con dosis variable, una máquina la verdad que está sorprendiendo mucho el que la vio por primera vez en la expectiva y dando muy buenos resultados. Ya tenemos vendida alguna unidad acá en Uruguay y esperemos que este año la gente pueda invertir y hacerse de una APX nueva acá. Bueno, ¿hay algo más para agregar de la presencia de Marco Natural aquí? No, no, como siempre también vinimos con la línea de fertilizador Azulqui de origen francés que está en punta en tecnología, líder europeo en fertilización. Que tenemos las líneas, este año vamos a empezar a trabajar, el año pasado trabajamos con las líneas X40 y X50 principalmente que son de mayor capacidad, mayor ancho de trabajo y este año empezamos a desarrollar las líneas un poco más pequeñas para productores más chicos con un costo más accesible pero con toda la calidad de Azulqui. Bueno, ese optimismo que hablábamos al principio que se generalice, que redunde en definitiva en mejores ventas y en mejor incorporación de equipos nuevos que en definitiva traerá aparejada una mejor performance en el trabajo. No, obviamente, ojalá que el optimismo se confirme, que sea un realismo positivo en los meses venideros que este año se confirme una buena cosecha y bueno, a seguir trabajando y tratar de estar siempre al lado del productor.